¡Ahí está el técnico de River! Mirá, justo ahí hay una imagen, al lado de la posición de Segovia. Mirá, ahí lo estamos viendo. Gracias a la gente de prensa aquí de River que nos aporta muy bien. Ahí hay una imagen, mirá, acá la vas a ver. De fondo, mirá, ahí aparece Gallardo, ¿eh? Ahí detrás, en la cobertura, cuando cierra. Ahí está. Ahí está el técnico de River. Viendo la reserva en este pato, 1-1. A ver las condiciones climáticas, ¿no? Un poco el cansancio. Ahí está el técnico de River, en imagen. Con la cuestión de la lluvia. Y está haciendo alentamiento, creo que lo vemos a Axel Encina también. El otro día, la primera que tocó en Rosario, le dio el triunfo a River. Aquí tenemos ya 12 minutos. Sí, Gallardo bajó la lluvia. Sí. Sí, Gallardo. No, ahí es que esto... Está monitoreando todo, ¿no? Sí, porque esto es... Lo que involuntre a él. Sí, porque los ve en acción. Se ve la cámara y se esconde el muñeco, ¿no? Bueno, ahí va a entrar su hijo, Matías. Bueno, se va... No, Matías Gallardo. ¡Gracias! 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 Gracias.